¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar dónde están las monedas doradas que han aparecido hasta ahorita en la temporada. Así que, ¡vamos con el video! Bueno, esa es la primera moneda dorada que salió en esa temporada. Aquí la podemos ver. Para ver en el mapa está Metropolit Mercantil y vamos a tener que venir a esta montaña. Tengo todo el mapa cubierto porque quiero enseñarles exactamente la ubicación con una cuenta que las tenga todas. Entonces, vamos a ir una por una. Esa es la primera de todas. Simplemente venimos y la tomamos. Con eso ya tendremos la primera moneda dorada. Así que, ¡vamos por las demás! La siguiente moneda dorada de XP va a salir en esta zona. Vamos a ver que aquí en Industrias Stack, en esta zona. Vamos a tener que romper el techo. Y una vez que salimos de aquí, vamos a ver que en esa parte, en el ascensor, tenemos la segunda moneda de XP dorada. Ahí está. Vamos con las que siguen. Por cierto, olvidé de mencionar en el mapa exactamente dónde está y es que está de este lado. La moneda la vamos a encontrar en este lado de Industrias Stack. Olvidé de mencionarlo. Para la siguiente, vamos a tener que ir a esta zona que es el camión de Trask. Hay un desafío aparte, en caso de que les haga falta el hacerlo. Y es venir a esta zona y adentro del camión vamos a tener la moneda de XP dorada. Ahora si quieren ver, la ubicación exactamente es aquí. Ahí está. Se los dejo en el mapa para que lo puedan ver. La tomamos y otra vez a subir un montón de experiencia. Ahora solo nos quedan ir por otras dos. Vamos por ellas. Para la cuarta moneda vamos a tener que venir a la casa del perro, a la casa del perrito de Adman, Anton. Y vamos a ver que en la parte de adentro de la casa va a haber un agujero y en el agujero vamos a poder encontrar nuestra monedita de XP. Aquí está la moneda. Para si quieren ver exactamente en el mapa, aquí está. Ahí está. Ahí lo pueden conseguir. Simplemente nos bajamos y listo. Ya tendríamos nuestra monedita dorada de XP. Así que vamos por la última. Eso nos falta la quinta. Para la quinta y última moneda disponible hasta la semana 7 que es hoy, vamos a tener que venir a Dominio Doom. Y vamos a tener que ir al castillote del Dr. Doom. Lo que vamos a hacer ahorita es ir exactamente al sótano. Ahí está, casa del Dr. Doom. Y si nosotros venimos aquí y rompemos el suelo, vamos a ver que vamos a caer en un calabozo con una moneda dorada. Ahí está. La verdad es como oro. En este castillo vamos a tener la quinta. Son todas las monedas doradas disponibles hasta ahorita, la semana 7 que se está grabando esto. Todavía faltan algunas, pero son la primera mitad de monedas doradas que se pueden conseguir en esta temporada. Serían bastante para subir de nivel de experiencia. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirla con sus amigos. No olviden suscribirse o utilizar el código SASOV3 en la tienda. Me ayudarían bastante con eso. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.